Magallanes TV Amigos de Magallanes TV queda oficialmente inaugurada la serie del Caribe acá, Margarita 2014 en el Estadio Nueva Esparta. A primera hora el equipo de Indios de Mayagüez venció a su similar del ISEI, a los Tigres de la República Dominicana. De esta manera pican adelante la tabla de posiciones en esta primera jornada, de seguida vendrá el juego a segunda hora entre Naranjeros de Hermosillo y el esperado debut de Villa Clara de Cuba. El día de mañana Navegantes del Magallanes hará su estreno en esta travesía que esperemos va a ser con una llegada a buen puerto para la nave turca. Estará enfrentándose a Villa Clara a las 9 de la noche. Nosotros vamos a tener avances por Magallanes TV, así que la invitación es a que nos siga porque estamos día con día con la nave turca. Antes de ese juego a las 6 de la tarde estaría Navegantes del Magallanes practicando en el Estadio del Cardón para luego venirse a Guatamares e iniciar así su andar en esta serie del Caribe Margarita 2014. Acompáñennos. Magallanes TV Magallanes TV